Estás en sintonía de Punto de Corte Radio y reverencia con sentido común con sentido común Bien amigos de Punto de Corte Radio volvemos con más información gracias a todos los que se mantienen en sintonía y a los que nos envían sus comentarios recuerden arroba joan alvarez r por allí estamos pues canalizando todos los comentarios, denuncias, preguntas ya que como les recordamos no estamos saliendo en vivo no tenemos un mecanismo de interacción en vivo por lo cual estamos leyendo entonces sus comentarios a través de mi cuenta en la red social twitter arroba joan alvarez r por allí los leo entonces al día siguiente cuando a las 10 de la mañana volvemos con más información, bien a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección para conversar un poco sobre lo que ha sido el tema económico en Venezuela, uno de los que mayor preocupa a los venezolanos y que en las últimas horas ha sido también tendencia y mucha polémica raíz de lo que ha sido pues esta caída abrupta del precio del petróleo en el mundo que tanto puede influir en ello también en la economía venezolana en la estabilidad en lo que es los ingresos a Venezuela bueno lo vamos a conversar a continuación vamos a dar entonces comienzo a nuestra segunda sección bien a esta hora tengo vía telefónica al economista Raúl Córdoba pues para conversar lo que ya hemos tocado en algunos puntos los últimos días el tema económico que es el que mayor preocupa a los venezolanos su bolsillo que tanto se está viendo afectado producto de esta cuarentena pues que tanto puede influir a corto, mediano, largo plazo ahora se suma este tema de la caída del petróleo ya entendiendo también un contexto de la debacle de la industria petrolera en Venezuela bueno muchos otros temas que vamos a analizar a continuación y para ello doy la bienvenida y los buenos días a Raúl muy buenos días ¿cómo estás? hola buenos días buenos días a todos así es bueno gracias Raúl por atender nuestra llamada pues ya como bien sabes este tema económico uno de los que mayor preocupa pero yo quisiera comenzar por lo primero antes de llegar a la pregunta cumbre quiero tu percepción de cómo ha transcurrido este mes y medio de cuarentena cómo se ha comportado la economía entendiendo también que algunos sectores instituciones que llevan lo que es el seguimiento del comercio en Venezuela han dicho que hasta un 90% de paralización de actividad comercial se ha visto este mes y medio de cuarentena pero ¿cómo según tu visión se ha comportado la economía y tomando en cuenta el tema del alza del dólar paralelo ¿no? sí claro mira este es un panorama bastante complejo ya ya solo con el tema de la de la pandemia del COVID-19 ya tenemos suficiente ¿no? pero me pareciera que en Venezuela no es suficiente sino que siempre hay un poco más el panorama económico de la pandemia para Venezuela es un poquito más crudo que pueden venir otros países ya nosotros estábamos viviendo una recesión en la mayoría de nuestros indicadores macroeconómicos y la mayoría de los indicadores de las empresas en los indicadores microeconómicos y estábamos sufriendo pues los embates de malas decisiones económicas del ejecutivo y de decisiones económicas tardías en el aspecto micro entonces cuando llega la pandemia ya vamos a mes y medio de paralización evidentemente vemos recrudecido todo el tema del desabastecimiento de los problemas con los servicios públicos vemos una paralización obligatoria en cada uno de los rubros de producción y eso evidentemente va a incentivar o va a aumentar la escasez va a aupar el movimiento de los precios porque evidentemente hay mayor demanda y hay una demanda desesperada por obtener alimentos eso hace que el público pues tienda a pagar más y los comerciantes pues tienden a subir los precios así es y bueno la volatilidad de los precios nuestra ya vea como un electrocardiograma de un cardiopatario pues ya 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 nuestro sistema de precios rebasa las barras de lo normal estamos en un en un en un panorama bastante complejo y aunaba esto como tú lo comentabas ingresa una nueva variable que es el tema de proveo digamos que es la variable que nos hace a nosotros sustento nacional es la variable que nos genera los ingresos a la nación con mayor de los boliles y esta variable en este momento está teniendo unos problemas internacionales muy complejos muy graves en los que el precio cae a menos a valores negativos debido a que hay una demanda casi inexistente muy muy reducida de personas que demandan combustible que demandan petróleo que demandan los distintos derivados del crudo y eso está teniendo que como ese chorro no puede como un pozo petrolero simplemente no puede cerrarse la producción siga y el conjunto de almacenamiento pues 3 eso hace que el precio caiga aunado a un subfín de variables políticas que están inmersas en todo esto de cara a Estados Unidos a China a los Emiratos Árabes o a los países Árabes que están haciendo medio en todo este problema y bueno en definición nos afecta en gran medida a nosotros porque nuestro principal inventario es ese trono fíjate Raúl es tan importante lo que mencionas ya que tocas el tema petrolero que muchas personas dicen bueno pero ya aquí en Venezuela prácticamente no se produce petróleo no se refina gasolina pero sigue siendo tengo entendido corríeme si me equivoco el principal ingreso en Venezuela ¿no? Sí, sí, sí naturalmente nuestro principal ingreso es de petróleo el público suele confundir el petróleo con el combustible nosotros en este momento no estamos produciendo combustible gasolina principalmente porque nuestras refinerías están teniendo una paralización técnica y paralizaciones por falta de reparaciones de mantenimientos eso está haciendo que nosotros vendamos como país el petróleo a esas refinadoras y esas empresas refinadoras no trasladan el combustible a nosotros con esa paralización mineral pues ahí es donde vemos otro de los problemas y las variables pero nuestro ingreso petrolero es el de mayor volumen para las arcas de la nación Sí Raúl este tema de bueno en efecto han caído la producción de petróleo en Venezuela unos hablan de menos de 700.000 barriles diarios otros incluso son más usados y aseguran que son 150.000 barriles de petróleo pues ¿a dónde va a parar esto? más allá de que bueno entendiendo que manejas también un poco lo que es esta comprensión del tema petrolero pues digo la pregunta más es que como somos el principal ingreso sigue siendo en Venezuela la exportación del petróleo como tal la producción del mismo pues ¿qué va a pasar? porque con un barril con esto es caída de precios hasta menos 34 creo que fue el que cayó el valor del precio en el mundo pues ¿ahora qué va a hacer? ¿qué puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro en donde ya prácticamente se estaba vendiendo el barril de petróleo en Venezuela pues a un precio pues inimaginable en algún momento al menos 5 o 6 años atrás ¿no? Correcto oye el escenario que se vislumbra no es nada fácil es bastante complejo la verdad para cualquiera que que quiera analizar todo este tema económico de cara al Ejecutivo Nacional sus principales ingresos van a seguir siendo los petroleros hasta tanto no haya un punto de inscripción o digamos un punto de corte en todo esto pero este hay hay una variante que siempre debemos analizar en todo esto y en lo correspondiente a digamos la economía de fondo ¿no? Ok Mientras el precio esté abajo mientras el precio esté casi en cero o en menos de cero evidentemente va a haber inversionistas que como este mercado está molesto que va a subir van a querer comprar o van a querer adquirir parriles de petróleo a este precio y luego van a tener pues digamos la la certeza comercial de que ese precio va a subir y entonces van a recuperar esa inversión perdida en algún momento entonces hablar del mercado de futuro como se le conoce al mercado de petróleo o el mercado petrolero en este punto es bastante complejo porque hasta en este momento hay ganancias para aquellos países en los que tienen un excedente y quieran comprar ese petróleo y almacenarlo aunque sea costoso porque probablemente en algunos días o en algunos meses el mercado se va a recuperar claro que no existe en el mundo todavía una energía que genere un combustible que reemplace la gasolina y el gasoil de manera tan inmediata entonces ese mercado digamos tiene algunos beneficios y por ende puede dar un cierto aire de tranquilidad a mediano plazo si no logran estructurar estos acuerdos comerciales rápidos pues evidentemente nos vamos a ver en desventaja pero el ejecutivo tiene todas las de ganar si el precio está alto y si el precio está bajo porque el mercado así lo termina así es ya para ir concluyendo Raúl fíjate que bien mencionas que prácticamente en Venezuela ya no se produce gasolina ya no se refina ayer conversábamos con un dirigente del sector de los trabajadores de petróleo y dice que es falso que se haya reactivado la refinería del palito por lo cual también el tema de las exportaciones hoy día el tema de las embarcaciones por el tema de las cuarentenas etcétera pues está de alguna forma en stand by y también da alguna explicación a eso de que la caída de los precios del petróleo entonces que va a pasar con el tema de la gasolina en Venezuela probablemente esta crisis estas largas colas las vamos a seguir viviendo por mucho tiempo más si claro o sea el tema de la oferta de combustible no pareciera tener polución rápida de cara de Venezuela porque si Venezuela estuviese resuelando probablemente tú en 10 días en 15 días tienes el problema mediamente resuelto pero si no estamos produciendo el combustible necesario para el consumo nacional y lo requerimos de afuera y afuera están todas las ofrecenos de comida por el COVID-19 entonces ahí vemos que el problema va a continuar la ropa se va a seguir corriendo a ver que haya algunos tipos de protocolos o de apertura para este tipo de bienes eso aún no se sabe cómo va a estar ocurriendo pero evidentemente eso va a seguir y eso tiene una latencia importante porque la sociedad los que vivieron y en general todos estamos muy desesperados porque el combustible no es solo para tratar particulares para tratar alimentos para tratar servicios para tratar los mismos delivery que es un nuevo servicio o un servicio que ha ganado poder en este momento entonces eso aunado a la paralización social hay una paralización técnica por el combustible y eso está haciendo que la sociedad esté descontenta esté desesperada esté desesperada porque ya estamos desesperados por la por la pandemia y la gente se corta este tema entonces hay un escenario que se vive bien bien complejo y no no hay digamos una solución rápida así es así es el panorama no es nada fácil Raúl súper agradecido con esta información con este balance que nos da a esta hora y por supuesto haber contestado nuestra llamada bien Raúl Córdoba economista pues esta información esta entrevista van a poderla ver en nuestro canal de youtube en el transcurso del día punto de corta ya se pueden suscribir y estar atentos a todo el material audiovisual que nosotros montamos ya volvemos con más de punto de corte radio en tan solo minutos más de punto de corte radio y reverencia con sentido común con sentido común que nos da en tan solo que nos da en tan solo que nos da en tan solo Gracias.